Entre las voces de lo desconocido Presenta El trato, historia de terror escrita por Tom Aguilar Hola, mi nombre es Ignacio, vivo en un pueblo cerca de Jalapa, Veracruz Tengo que salir todos los días muy temprano para poder llegar a mi trabajo en la ciudad En la madrugada hace mucho frío y debemos cubrirnos muy bien Porque además cae un sereno que moja bastante No sin decir que de plano es muy húmedo en estos lugares Por lo regular salimos 4 a 6 personas todos los días A buscar el sustento para nuestra familia Ese día en especial tenía que regresar más temprano Porque mi hija cumplía sus 15 primaveras Y debía celebrarlo con la familia No iba a ser una fiesta en grande Solo un almuerzo Y los regalos que humildemente se le darían a mi hija No deseaba salir ese día Ya que mi esposa estaba un poco malita Y ella se encargaría de hacer la comida Y arreglar el patio Pero yo debía ir a trabajar un ratito Ya que el patrón no me había dejado faltar ese día Pero sí podía salir más temprano En fin, ni modo Debía ir Porque además me iba a adelantar el salario Para completarme para la fiestecita de mi hija Salí de casa mucho más temprano Y me interné en esas calles anegadas por el agua de lluvia Eran calles aún sin carpeta asfáltica Con hoyos y lodo Le había pedido a Juan El señor de la camioneta que nos acercaba a Jalapa Que me llevara más temprano Él aceptó y me estaba esperando Hola Nacho Buenos días Hola Juan Buenos días amigo Tienes mucho esperándome No Apenas acabo de salir Ya le chequé el aceite y el agua anoche Al parecer está todo bien Nos vamos Le contesté que sí Nos subimos a la camioneta Y salimos camino a Jalapa Se hacía más o menos media hora de camino Había un espeso nublazón Que se pudo distinguir saliendo del pueblo Juan me dijo Creo que nos iremos más despacio Nacho Así no se puede ir más a prisa Sí No te preocupes Juan Yo entiendo Podemos pasar un accidente si vas muy a prisa Ya ves que casi no se ve nada La parte de donde veníamos Estaba lleno de árboles y pinos enormes Era un bosque hermoso Y lleno de historias de duendes y brujas Y hasta el mismo chamuco Juan me dijo Fíjate Nacho Que solo por ser tú te traigo a esta hora Además de que sé Que tu hija hoy cumple los 15 años Mi esposa la verdad no me quería dejar venir Y es que una vez me vine más o menos a esta hora De Jalapa al rancho Me pasó algo increíble Algo que la verdad A nadie le he platicado Solo lo sabe mi esposa y yo Y eso porque ella venía conmigo Y se dio cuenta de todo lo que pasó No sé si sea adecuado decírtelo a esta hora Pero creo que es justo que tú también lo sepas Porque no sé La vida da muchas vueltas Y no sé a que algún día te vaya a pasar a ti Yo un poco nervioso de lo que me venía diciendo Me fui acomodando en el asiento Para escucharlo mejor Y le dije Pues Juan Tú no te detengas No me da miedo escuchar cosas así Tú sabes que siempre he andado en el monte Y he visto y escuchado cosas muy fuertes Así que lo que sea podré entenderlo Tú no te preocupes y dime lo que te haya pasado Además de que seré una tumba Juan volteó a verme unos segundos Y después miró largamente el camino de terracería Y después continuó Bueno Nacho Te lo diré Tú sabrás si crees o no Ese día Salimos como a las 3 de la mañana de Jalapa Y ya ves que hay que pasar cerca del cementerio Que está más o menos a 20 minutos de aquí Donde vamos Sí, lo sé Pues bien Veníamos cansados y desvelados Y haciéndome plática para no dormirme en el camino Los chamacos Se habían quedado en la casa del rancho con su tía Y por eso íbamos solos De pronto salió del monte Un macho cabrío Era grande Nacho Nunca había visto un animal así de grande Sé que no era normal Porque ambos nos pusimos chinitos de la piel Y el frío se hizo más intenso Mi esposa se acercó y me abrazó Ella también sabía Que no era nada bueno Nos detuvimos a una distancia Como de 10 metros de ese animal De su chipo salía un torrente de humo blanco Y sus ojos se veían muy brillosos Rojos Nacho Como quise meter reversa amigo Y sencillamente no pude La caja no funcionaba Mi esposa lloraba en silencio Temía hablar Porque al igual que yo Sentía que esa cosa quería comunicarse con nosotros Lo más feo fue Cuando ese animal empezó a caminar hacia nosotros El motor se apagó sin más Le di marcha pero no daba Estaba muerta la troca Cuando casi llegaba a nosotros Las luces se apagaron Y quedamos en total oscuridad El miedo más horrible que sentimos Fue cuando ese animal dio un válido Frente a la puerta de la camioneta El mismo cristal tembló Y se miró como ese cristal se empañó Como si alguien estuviera Echando vapor con su boca a propósito Por fin recordé una oración Nacho Y le empezamos a rezar Mi esposa y yo Cerramos los ojos Sentimos como esa cosa Se subió a la camioneta Atrás en la batea No sé cuánto pesaría Pero movía la camioneta Como si fuera trapo Mi pobre mujer lloraba Y lloraba cada que se movía Hasta pensé que nos volcaría Y quedaríamos aplastados Por esa cosa Y los válidos Nacho Eran horribles Y lastimaban los tímpanos Seguíamos rezando Hasta que por fin esa cosa Se cansó de estar arriba de la camioneta Y de golpe se bajó Todo quedó muy en silencio Solo nosotros nos escuchábamos El rezo lo hizo desistir amigo Caray Yo lo miraba y veía Como el hablar de eso Él se ponía muy alterado Y claro que le creí Y le comenté Oye Juan El amigo quería hacer trato Eso creo yo Te hubieras bajado Y con los tamaños Lo hubieras hablado de frente He estado solo en cuevas Sin nada más Que mi lámpara Mi machete Y mi arma Y él ni siquiera Me ha molestado La verdad Si se me presentara Te juro que yo Si me bajo Y lo enfrento Y que carajo Yo si le hablo A ver si de una vez Salgo de pobre Juan Y más que ahora Mi niña Cumple 15 años Solo me alcanzó Para una miserable comida Y música en el viejo estéreo Cállate No seas bruto Nacho Ya viste que hora es Y tu diciendo tarugadas No hombre De haber sabido Que eras así de bruto Ni te digo nada La verdad Rompía carcajadas Al ver el miedo En los ojos de Juan No seas acatón Juan El amigo Ya te dije Que no quiere Nada conmigo Y además Ya se me quitaron Las ganas De hacer trato Con él No había terminado De decir eso Cuando a la distancia Salió ese animal La verdad Que si era grande Juan se detuvo Más o menos Como a 15 metros Y al igual Como dijo Juan De su hocico Salía un chorro De humo Y el frío Se hizo más intenso Yo miré a Juan Y le dije Mira Juanito Creo que ahora Si me escuchó El méndigo chamuco Juan con los ojos Desorbitados Trataba de sacarse De ahí Pero de nuevo La troca No respondió Tranquilo Que no vino Por ti Juan Ese compa Vino por mi Y ahora mismo Vamos a ver Quien es más Diablo Total Mundo Ahí te quedas ¿Qué vas a hacer Nacho? No te salgas Cabrón No abras La maldita puerta Ya era tarde Ya me había salido De la cabina Cargaba mi arma Pero sabía Que no me serviría De nada Al diablo No lo puedes matar Salí de la troca Y pude ver De frente A ese animal De verdad Que intimidaba Pero me fui Acercando Y hablándole Hace años Que estoy buscándote Y no me contestaste La verdad No quiero saber El por qué Ahora que te veo Solo quiero pedirte Lo que necesito Y es tener Mucho dinero Salud Para todos Mis familiares Y muchos años De vida No me importa Lo que cueste Lo deseo Y eso es Lo que quiero Aquel animal Me miraba En silencio Sus ojos rojos Y el hocico Que sacaba Bocanadas De humo blanco Hasta parecía Que tenía Una hoguera En el hocico El frío Se hizo Tan fuerte Que temblaba De pronto Aquel animal Torció El hocico Como queriendo Esbozar Una asquerosa Sonrisa Y enseñando Los dientes Empezó a reír Si A reír De poco A más fuerte Tanto Que me lastimaba Los tímpanos Luego Sin más Detuvo Su risa Y me habló Yo le doy Lo que quiera A quien tiene Algo interesante Que dar Por eso Vine a buscarte Haremos el trato Tendrás Lo que deseas Y mucho más Sobre todo Tiempo Todo el tiempo Que quieras Yo lo escuchaba Y miraba Como ese animal Seguía hablando Y moviendo El hocico Y a veces Sacando Una enorme Lengua Ahora Requiero De tu sangre Con eso Sellarás El trato Con todo El aplomo Que pude Reunir Le pregunté Pero dime ¿Qué es lo que Deseas de mí? ¿Con qué te pagaré? Con mi alma Maldito humano Tu alma Ya es mía Me tendrás Que dar Algo más Precioso Hoy iré A ver Y a llevarme A tu hija Tú eres Fértil Y tendrás Más hijos Sin problemas Pero hoy Quiero a tu hija Y después De cada 15 años Para que sigas Joven Y disfrutando De la vida Que tendrás Me entregarás A una hija Ese es mi precio Y no puedes Echarte atrás Me miraba De una manera Que podría Decirse Me odiaba Con enorme Rabia Después miró A Juan Y me dijo Ese hombre No vivirá Mucho Después Se dio La vuelta Y se retiró Perdiéndose Entre los árboles Y arbustos De aquel Enorme Bosque Me sacó De mis pensamientos El claxon De la troca De Juan Viré El cuerpo Y caminaba Hacia donde Estaba Juan Llegué A la camioneta Y subí A ella Y le dije A Juan Arranca Vámonos Juan Muy tembloroso Tomó la llave Y arrancó Sin problema Avanzó Hacia Jalapa Luego De un incómodo Silencio Juan Abrió La boca Oye Nacho ¿Qué hiciste Allá Afuera? ¿Cómo Pudiste salir Estando Ese animal? Dime ¿Qué pasó Allá Afuera? Yo Lo enfrenté Y le dije Es algo Que nunca A nadie Se lo Diré Pero Si te Diré Algo Que me Dijo Aquel Ser Y es Que Debes Arreglar Tus Asuntos Porque No Vivirás Mucho En ese Momento Llegamos A mi Destino Y le Pagué A Juan Él Tomó El Dinero Y me Dijo Espero Que Disfrutes Lo Que Hayas Hecho Para Tu Beneficio Y Que Dios Te Juzgue Porque Yo No Soy Nadie Para Hacerlo Adiós Nacho Yo Solo Lo Miré Y Me Sonreí Di La Vuelta Y Caminé Hacia Mi Nueva Vida Total Mundo Ahí Te Quedas El Trato Historia De Terror Escrita Por Tom Aguilar Relatada Por Entre Las Voces De Lo Desconocido Entre Las Voces De Lo Desconocido Te Deseo Buenas Noches 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 Gracias.